¿Qué es la demo tecnológica? ¿Qué han sido las gotas de agua en los cristales? Y sobre todo la sombra esta en la pared de las gotas de agua cayendo en los cristales es increíble Ahí tenéis, mirad como caen las gotas de naturales en el cristal Es que es una movida, una movida Aquí os traemos también para que veáis la vegetación como realmente parece del todo natural Con las sombras en la hierba La profundidad de las texturas en la roca En fin Un gran trabajo la verdad Y aquí os mostramos el agua El agua con el verdín ese que tiene O sea, es que es increíble Parece realmente que está sucia el agua O sea, es una movida también que lo flipas Como el moho en la piedra Nos ha dejado impactados Aquí el movimiento del agua Como cuando pasa el personaje por dentro Es una pasada El óxido en el autobús En fin Increíble Aquí os vamos a mostrar una parte de interiores Para que veáis con la linterna El efecto de luz dinámica que hace la linterna En la pared Y en los objetos Dependiendo de donde esté el personaje Los ángulos de la luz Sobre los muebles Nos ha parecido Una movida la verdad Y aquí os volvemos a enseñar la vegetación Para que veáis La espectacularidad del sol Atravesando las ramas De los árboles Y como sombrea la ropa del personaje O sea, nos ha parecido también Madre mía Con esta tecnología Se van a poder desarrollar unos juegos Que nos vamos a quedar con la boca abierta Con esta nueva generación de consolas Y es que es increíble Increíble Bueno, pues si os ha gustado el vídeo No olvidéis suscribiros Y compartirlo con vuestros amigos Un placer Griciados